Un grupo de familiares de reos del Centro de Reinserción Social El Hongo 1 se manifestaron en la casa municipal denunciando violaciones a los derechos humanos, tanto a sus familiares tras las rejas, como a ellos durante las horas de visita. Los estudios habían entrado a las celdas arbitrariamente, juntos acompañados del director, y que les habían decomisado todos los alimentos que ellos habían comprado y los habían sacado, a muchos los habían sacado a las canchas de fútbol, algunos desnudos, entonces a todas las personas que sacaron, las metieron a una celda de castigo que está creo que en el H3, creo que le dicen la flor, y entonces son muchas las injusticias que están pasando, inclusive cuando uno pasa para visitar al interno, las revisiones son exhaustivas, muchas veces aparte de que te quitan toda la ropa, te mandan a rayos X, o sea son muchas las injusticias que pasan, y tanto es para entrar como para salir. Varias madres de familia denuncian recibir nula información sobre la situación de sus hijos, tanto jurídica como física. Es que nos ponen muchas trabas para pasar, no puedes, un papelito así chiquitito, traía yo un tenis que estaban recolados los tenis, y por ese papelito chiquitito y que no era nada, me mandaron que me iban a casa y ya que no sé qué, ya la van a poner, no, no pasa nada. Porque la comida que uno les compra, porque uno se la compra, cuando uno se sale lo meten a una jaula y ahí les quitan la comida, y ahí no les dejan subir nada de comida ni agua, están matando a diámenes, por eso iba a hacer la huelga. El mío no me lo encuentran ahorita y me están diciendo, que nunca estuvo en ese hongo, cuando yo tengo un permiso, mi hija tiene un permiso, y mis otras hermanas también, y ya me están diciendo que nunca estuvo en ese hongo, que lo busque donde pueda, porque de ahí no lo voy a sacar. El sistema estatal penitenciario señala que dichas manifestaciones provienen de una reubicación de 36 reos con problemas de conducta, como oculto de comida en las celdas e incitación a ingobernabilidad, pero que se realizaron los protocolos necesarios y de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es que ellos no nos dan información de nada, pero ya tiene meses que estamos batallando con esta situación, no más que pues nunca nadie se ha animado a hablar por miedo a represalias, pues. Gracias. Gracias. Gracias.